Hola que tal amigos somos Jaulas de Allengla para el pastoreo de conejitos construimos unas cercas, unos corrales movibles para aprovechar la alimentación natural, la alimentación saludable en este caso aquí en nuestro jardín tenemos césped, tenemos un área verde de esta forma tienen una alimentación saludable y a la vez enriquecen nuestros suelos con su abono aquí la idea principal es irles moviendo, irles cambiando, ir rotándoles diariamente para aprovechar todos los recursos que tenemos en casa y por supuesto también nunca se olviden que los conejitos si toman agua perfecto y si quieres aprender más sobre recomendaciones, sobre consejos visita nuestro canal de youtube, síguenos en nuestras redes donde estamos hablando todo el tiempo sobre los animalitos y sus casas